Llegó una más de plata. Edgar Fuentes es subcampeón paralímpico en lanzamiento de Jabalina F54. La actividad de este jueves en Juegos Paralímpicos de París 2024 para la delegación mexicana ha arrancado de la mejor manera. Muy temprano se sumó una medalla de plata más gracias a la extraordinaria presentación de Edgar Fuentes quien en lanzamiento de Jabalina F54 fue el segundo mejor. El paratleta mexicano logró una distancia de 30.53 metros con los que hizo vibrar a todo un país, asegurando una medalla de plata. Edgar Fuentes solo quedó detrás del ruso Iván Revenko quien hizo una distancia de 30.77 metros. El bronce fue para el griego, Manolis Estefanoudakis con 30.13 metros. Tras el final de su participación, Edgar Fuentes habló a la CONADE donde aseguró que estaban más que listos para buscar una medalla especialmente la de oro. Pero el resultado fue muy bien recibido con una de plata. Muy felices, muy contentos con el resultado, venimos queriendo llevarnos una medalla de oro. Pero creo que superamos mucho las expectativas del evento, crecimos eso sin duda, crecimos para bien, mejoramos la marca y nos vamos muy felices con este resultado. Con esta medalla de plata la delegación mexicana llegó a 13 preseas en los Juegos Paralímpicos de París 2024 donde 3 son de oro, 5 de plata, ya incluida la de Edgar Fuentes, y 5 de bronce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!